Rico Mambo Rico Mambo Rico Mambo Rico Mambo Yo me voy, yo me voy, yo me voy de aquí Yo ya me voy para San Miguel Yo ya me voy, yo me voy, yo me voy de aquí Yo ya me voy para San Miguel A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver Adiós Alexandria Bella, adiós mi Silver Spring Adiós Paco Guay de Pesca, mañana me voy de aquí A toditos los latinos y todo a su alrededor Adiós Letizel Mojado, Mojado de Salvador Adiós Letizel Mojado, Mojado de Salvador Ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy de aquí Yo ya me voy para San Miguel Ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy de aquí Yo ya me voy para San Miguel A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver Pero señor Y el desencendra para todo el mundo Llegó el sabor De Osiel Y su chanchona Le mando a llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Le mando a llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado Porque le tocara un poquito de acordeón María Salomé Se ha contentado Porque le tocara un poquito de acordeón María Salomé Qué rico mamacita Y en los violines Les presento A Marvin Y a Edison ¡Qué bárbaro! ¡Qué sabor! Me mando a llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Me mando a llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado Se ha contentado Porque le tocara un poquito de acordeón El tap-tap María Salomé Se ha contentado Porque le tocara un poquito de acordeón El tap-tap María Salomé Ya se ha contentado María Salomé Porque le gustó eso que yo le toqué Ya se ha contentado María Salomé Porque le gustó eso que yo le toqué No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé Así que amigos y amigas Sigan disfrutando No me importa que la gente diga Que no tengo nada Que no tengo nada No me importa que la gente diga Que no tengo nada Que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y tengo un hermano y lindo capital Y tengo un hermano y lindo capital Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Sí, como no Sí, como no Sí, como no Hay de cosas con sabor Y cumbia De un cien y sus senso Toda la gente diga que no tengo un hermano y lindo capital Toda la gente vive criticando que no tengo plata Que no tengo nada Toda la gente vive criticando que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y tengo mi vida bien asegurada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada Noche larga hoy Sábado alegre, señor Así que a pasarla bien A pasarla bonito Con toda esta pomita Que le pego de chinito Que le pego de chinito A mí me lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró la cara Ay, qué miedo le dio El espejo de chinito El espejo de chinito A mí me lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró la cara Ay, qué miedo le dio Cuando llegó el guitarrero Componiendo su negocio En el show, en el chinito Campadito en su currido Y era la primera vez Que bajaba a la ciudad Y le dejó su opinación Que se miró la cara Cuando se ha ido al espejo Y le dijo que se la Que se la Que se la Que se la Él le pego que se la Que se la Que se la Que se la Y le pego que se la 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 Y le pego que se la Pero el espejo de chinito El espejo de chinito El ritmo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró la cara Ay, qué miedo le dio El espejo de chinito El espejo de chinito El ritmo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró la cara Ay, qué miedo le dio Cuando llegue el pechadero Prometiendo su negocio Y le dejó un chinito Montadito en su burrito Y era la primera vez Que bajaba a la ciudad Y le dejó su opinación Que se la 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 El espejo de chinito Que se la 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 El espejo de chinito Oye Danis, solo mírate a tu espejo El peor del chinito, el atado del chinito, al mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, al que miedo le dio El peor del chinito, el atado del chinito, al mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, al que miedo le dio Cuando oye el pecharrero proponiendo su negocio, el atado del chinito, montadito en su burrito Y era la primera vez que bajaba la ciudad Y le quedó su olvidación, que estaba el pecharrero cuando se vio al espejo Y le dijo que se la, que se la, que se la, que se la El espejo que se la, que se la, que se la, que se la El espejo que se la, que se la, que se la, que se la, que se la El espejo que se la Bueno mi gente bonita, vamos a ir recordando ¡Gracias! ¡Gracias!